Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros abandonan armas y droga en una vivienda. Efectivos de la Fuerza Armada del Salvador Fáez hallaron decenas de ilícitos que pandilleros venían ocultos en una vivienda del municipio de Zacatecoluca en el Departamento de la Paz. En el lugar encontraron munición, droga, armas blancas, radios, celulares y otros objetos que pandilleros utilizaban. El hallazgo lo realizó la Fuerza de Tareas Ares en una casa en el Cantón Penitente. Abajo mientras efectuaban un patrullaje rutinario. Así es amigos y amigas, parece que estos hombres eran torturadores. Hasta tenían una motosierra para quitarle la vida a personas y muchos corvos y munición. Tal vez la motosierra la usaban para cortar árboles. Tal vez con esta motosierra sacan madera para hacer sus champas. Ya están bien ubicados en los montes, lo que quiere hacer la Fuerza Armada es tirarles un bombazo. Para que estos pandilleros salgan corriendo para los pueblos y recibirlos a balazos. Para que estos pandilleros siempre andan armados y se quieren enfrentar a los policías y soldados. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a 26 pandilleros que delinquían en Sollapango, Ilopango y San Martín. La Policía Nacional Civil presentó a 26 pandilleros capturados en distintos operativos. Realizados en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín. Los detenidos están siendo señalados por el delito de agrupaciones ilícitas. Entre los detenidos se encuentra David Alexander Morales Barahona, alias Miquillo. Palabrero de la colonia Las Cañas y Lopango, además Ronnie López Chacón, alias Muerte. Inicialmente serán acusados por agrupaciones ilícitas. Mientras las investigaciones continúan y establecen de cuántos delitos son responsables. Estas capturas forman parte de casi 50.000 aprehensiones durante los cuatro meses del régimen de excepción. Estos pandilleros en Sollapango, Ilopango y San Martín los capturan día y noche. Estos tres lugares eran la capital de los pandilleros. Ahí hacían todos sus negocios ilegales. Ahí violaban, asaltaban y mataban como dicen ellos. Tenían el país lleno de violencia a estos asesinos. Hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y les puso un alto. Estos criminales estaban acabando con la población de El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Niños pandilleros de 12 años así tendrán que pasar el resto de sus vidas en un penal. Tras tener sus manos manchadas con las vidas de varias personas. Prácticamente su vida se va al vacío desde que deciden unirse a las pandillas. Y cuando son capturados que ni parecen pero ya han manejado armas traficando drogas. Algunos hasta cargan en sus manos las vidas de muchas personas. Niños de tan solo 12 años dan lástima ver que además de perder su inocencia. Va a perder toda su niñez encerrado en una cárcel por sus fechorías. Así es los pandilleros ponen a estos niños a extorsionar aquí en El Salvador. Esto lo hacen los veteranos para que estos niños vayan a pasar a la cárcel la mitad de sus vidas. Es por eso que reclutan a niños en las escuelas a veces. Para que se conviertan en criminales enseñarles a matar y a extorsionar. Los pandilleros tienen sus estrategias también así como la policía de El Salvador. Pero ahora ni los veteranos se están salvando de la fuerza armada de El Salvador y la policía nacional civil. A todos se los están llevando hasta sus jainas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. La machillona de pandilleros cómplice de la desaparición de los hermanos Toledo queda en ridículo. Va a salir toda la oscura verdad por decir que es inocente. La policía nacional civil ha dado a conocer los motivos de la detención de Ángel Leónel López González. De 22 años de edad quien según su mamá ha sido detenido injustamente. La investigación de caso inició en 2021 debido a la vinculación con el invisible. El responsable de quitarle la vida a los hermanos Guerrero Toledo en el 2021. González admitió que desde el 2016 posteaba para la MS y que la pandilla le dio un teléfono para avisar a la invisible la llegada de los agentes. La policía nacional civil ha dado a conocer los motivos de la detención de Ángel Leónel López González. De 22 años de edad quien según su mamá ha sido detenido injustamente. Este es el informe de la policía nacional civil ángel Leónel González de 22 años. Siembro de la clica TLS de la MS-13 fue capturado el 22 de junio en Santa Tecla. Era el encargado de recoger la extorsión y vigilar la llegada de policías a la colonia San José del Pino. La investigación de caso inició en el 2021 debido a que se encontró vinculación con Axel Ernesto Escalante alias Invisible. Uno de los responsables del asesinato de los hermanos Guerrero Toledo en el 2021 al ser cuestionado por sus acciones. González admitió que desde el 2016 posteaba para la MS y que la pandilla le dio un teléfono para avisar al invisible de la llegada de los agentes. Afirmó que al vivir cerca de la Procuraduría General de la República también vigilaba si llegaban personas de otras zonas para que otros pandilleros los interceptaran. Así es, este delincuente queda como cómplice de la muerte de los hermanos Toledo. Este delincuente les avisó cuando iban llegando al lugar para que les quitaran la vida y les robaran. Estos asesinos son postes que colaboran con las pandillas. Lo más seguro es que este delincuente pase 30 años en la cárcel. Es responsable de la muerte de los hermanos Toledo. Y se han hecho las investigaciones necesarias para capturarlo. Estos pandilleros también matan con la lengua, no solo con las manos. Es por eso que en Colombia y otros países les dicen sapos. Porque tienen la lengua bien larga como un sapo, no por ser gordos. Y han colaborado en quitarle la vida a muchas personas inocentes que no deben nada ni son sus enemigos. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.